Sí, bueno, sabemos que eso está ahí, pero bueno, lo importante para nosotros es hacer las cosas bien, estar tranquilos, intentar ganar para seguir por ese camino. No, nada, hay que estar igual que siempre, intentar ganar, jugar tranquilo como lo vivimos haciendo, practicar nuestro juego, que va a ser un partido difícil como los anteriores. Lo importante es que el equipo gane, eso es lo más importante para todos, eso no es de jugadores, sino de equipo. Y bueno, ya llegará el gol, yo estoy sumamente tranquilo, para mí lo más importante es compter lo que el profesor quiere, con lo que el equipo necesita, y bueno, lo más hacemos adelante de mañana.